El Pájaro Loco en Limpieza de Primavera. ¡Hola! 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 ¡Juego de golf! ¡Es dentro de una hora! ¡Claro que me acordaba! ¡Ya voy en camino! ¿Qué estará tramando ese carpintero bueno para nada? ¡Estoy harto! ¡Este sitio es un desorden! ¡Carpintero! ¡Ah! ¡Caray! ¡Dejas una o dos cosas fuera de su lugar y ya todo el mundo dice que eres un desordenado! ¡Carpintero! ¡No irás a ningún sitio hasta que limpies todo este desorden! ¡Pero, señorita Minnie, yo tengo un juego de golf! ¡No! ¡Lo que tienes es un contrato! ¡Párrafo 8, subsección C! ¡El inquilino mantendrá la propiedad en las condiciones en las que la recibió! ¡Pero, pero! ¡Y dice que el inquilino saldrá volando si este lugar no está limpio como un museo en una hora! ¡Por lo visto perderé mi juego de calentamiento en el campo de prácticas! Bueno... Si voy a tener que limpiar, podría tener un poco de deporte y diversión. ¡Listo! ¡Ay, qué bueno soy! Como siempre digo, si no ves el desorden es que no hay desorden. Bueno, esto necesitará un póker. ¡Qué bueno eres, carpintero! ¡Pero claro, carpintero! ¡Aquí es donde se encontraba tu falda escocesa! ¡Que comiencen los juegos de limpieza! ¡Primer evento! ¡La temible fuerza del martillo! ¡Muy bien! ¡Sumerjámonos en la cocina para un profundo buceo! ¡Muy bien! ¡Sumerjámonos en la cocina para un profundo buceo! Dejaremos que se remoje un poco. ¡Es tiempo de limpiar por justicia! ¡Todo es cuestión de equilibrio y control! ¡Esto funciona a la perfección! ¡Me encanta! ¡No hay forma de que haya podido limpiar todo el desorden tan rápido! ¡Finalmente me desharé de ese carpintero bueno para nada de una vez por todas! ¡Carpintero! ¿Qué hice? ¡La señorita Minnie! ¡No se preocupe! ¡En un momento la saco! ¡Lo siento, mami! ¡La siguiente vez guardaré la leche! ¿Y ahora qué? ¡Debo esconder estas cosas antes de que despierten! ¿Te encuentras bien, Minnie? Te viste haberte desmayado del humo de la limpieza. Estaba tan ocupado limpiando las manchas de este lugar que ni siquiera te vi. ¡No recuerdo nada de humo! ¡Oye! ¿Dónde está todo? Eh, saqué los muebles para que los limpiaran. ¡Sí, sí! ¡Ya sé lo que hiciste! ¡Escondiste todas las cosas, eh! ¡Ah! ¿Carpintero? No sé qué decir. Hiciste una limpieza increíble. ¿Cómo lo hiciste tan rápido? La verdad, solo se necesitó un poco de trabajo y un poco de ingenio de un pájaro carpintero. ¿Eh? ¿Eh? Creí que nunca llegarías. Lamento la tardanza, amigo. Tuve un pequeño lío en mis manos. Yo soy mejor. ¿Te importa si te ayudo? ¡No tan fuerte! Tenemos trampa de arena, trampa de agua, sala de estar. Necesito un tres de hierro. ¡Ese golpe fue demasiado limpio! ¡Ese golpe fue demasiado limpio! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Cielos! ¡Oh, refacciones de Iguanated! ¡Negocio cerrado! Bueno, si Iguanated ya cerró su negocio, él no necesitará esto. ¡Ah! ¡Diez dólares! ¡Pero yo no quiero ver a los animales! ¡Yo quiero ir a la playa! Ve a la jaula del camello. Si te concentras, tal vez puedas ver una playa. ¡Oye, mi neumático! ¡Oye, Chico Banana! ¡Ese no es Sorki! ¡Ay, no intentes hacerte el mono conmigo! ¡Norena y playa! ¡Ya voy! ¡Hasta nunca! ¡Brrr! ¡Lo bueno que tengo alma de vaquero! ¡Eres todo mío! ¡Ahora soy tuyo! Últimamente no has ido al cine. ¡Pero si yo ya pagué! ¡Sí que tienes valor para cobrar! Se necesita valor. Soy un animal que vende boletos para ver a otros animales en jaules. Presiento que esto me puede servir de algo, pero debo saber en qué. ¡Chico! ¡Woohoo! ¡Puedo ver el paseo en la jungla del safari desde aquí! ¡Sí, como quieras, es todo tuyo! ¡Déjame ayudarte! ¡Ponte esto! Se ve luego, luego, que eres todo un trapecista. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Deberías considerar un pase anual. ¿Qué te parece si jugamos a Adivina bajo qué coco se encuentra la bola? ¡Déjame! ¿De dónde la pongo? ¡Adivina dónde está! Adivinaste Aquí está ¡No tan rápido! Haremos una prueba de lanzamiento La verdad, no creo que puedas ganarme ¡De acuerdo! ¡Haz tu mejor intento! ¡Este chico es muy astuto! ¡A que no eructas como yo! ¡Vénceme! La clave está en que tomes toda la bebida que puedas ¡Oh! ¡Esto se va a poner interesante! ¡Hasta nunca! ¡Ah! ¡Lo logré! ¡Mío, Buana! ¡No es cierto! ¡Es mío! ¡Mío, Buana! ¡Es mío! ¡De hecho es mío! La verdad lo dejé en mi estatua Por eso vine por él hoy ¡Ladrones! ¡Ahí va mi día de playa! ¿Qué? ¿Te gusta la playa? Pues lo siento, amigo No hay forma de llegar a la playa sin neumáticos ¡Mi auto! ¡Oh, sí! ¡Excelente! ¡El pájaro loco en... ¡La fabulosa caja de comida instantánea! ¡Coma todo lo que quiera por cinco morlacos! ¡Ay, cielos! ¡Oye! ¿Por qué no me dejas entrar? Tutu, el restaurante está lleno ¡Pero yo adoro los buffets! ¡Tienes que dejarme entrar! ¡Yo tengo el dinero! ¡Oh! ¡Enano! El negocio de alimentando a ese pájaro nos dará una fortuna ¡Hola, amigo! ¡Gusto en conocerte! ¡Qué gusto conocerte! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Es bueno ver por la forma en que te comes con los ojos a este lugar! Que eres un carpintero que disfruta comer solo manjares ¿Tengo razón o no tengo razón? La respuesta es sí, yo siempre tengo razón ¡Sí! ¡Oh! ¿Y solo porque tú eres amante culinario del más alto orden? Te mostraré en acción un nuevo sistema revolucionario Te permitirá comer gratis de por vida ¡Déjame presentarte! ¡Ta-ta-ta-tan! ¡La fabulosa caja de comida instantánea! ¡Ah! ¡Es una simple caja! ¡Oh! 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 Puede parecer una simple caja Pero ¿Acaso puede una simple caja convertir cualquier objeto en deliciosa comida? ¡En serio! ¡Muéstrame! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te parece un vaso con agua hecho de... Digamos, este clavo? Un vaso con agua fabulosa caja instantánea ¡Ajá! ¡Trabaja un vaso con agua, jefecito! ¡Ah! ¡Ah! Tal vez encuentre agua en esta tubería ¡Oh, oh, oh, oh! Amiguito, no se vale husmear ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! 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 ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡Deprisa, amigo! ¡Conviértete en corcho y cierra la fuga! ¿Y cuántas cajas quieres comprar? ¡No tan rápido! Quiero que convierta esta cosa en una gran pizza ¡Oh, jajaja! ¿Así que quiere una pizza? ¡Una pizza súper de lujo doble! ¡Oh, fabulosa caja instantánea! ¡La pizza está lista! ¡Ahora sí comprarás la caja, carpintero! ¡Claro, claro! Después del postre... Oye, quiero que haga un helado de... ¡Esta roca! Quiero un helado ¡Oh, fabulosa caja instantánea! Estamos decomisando los helados ¡Toma! ¡Esto es tuyo! Mira, pájaro carpintero Solo puedes entrar a la caja Hasta que me hayas, pájaro ¡Uy, helado de chocolate! ¡Mi favorito! Adoro esa caja Y yo adoro tu dinero Mi propia caja de comida instantánea Nunca más tendré hambre de nuevo Un sándwich con queso, por favor ¡Extra grasoso! Ya debe estar ¡Ese es el peor sándwich con queso que he probado! ¡Ey, qué sucedió aquí! Con que sí me estaban engañando con la comida del bufet Y a pronto tendré mesas disponibles ¡Oye, chef! Tú y yo tenemos que hablar Oiga, ¿no es ese el carpintero al que acabamos de engañar? ¡Pero eso es! ¡Imposible! Yo creo que te vendí una caja defectuosa, querido amigo Sí, así es Y necesitamos llevar este modelo a nuestra casa para comer Él quiso decir Llevarla a nuestra casa a componer Déjanos revisarla rápidamente ¡Jefecito! ¡Sí, funcionó! ¡Comida! 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 En realidad, hace comida, enano Necesitaremos llevarnos la caja para el servicio completo ¡Les costará dinero! Aquí tienes tus 50 morlacos ¿Quieres que entregue comida gratis de por vida por 50 morlacos? Eso nunca Está bien Toma todo lo que tengo Solo dame la caja Es tuya El solo pensar en tanta comida me ha hecho más fuerte, jefecito Ya siento que pesa menos Acabamos de hacer el hallazgo de nuestras vidas 10, 15, 20 Eso debe pagar la comida que se robaron Y aquí hay 5 extra para mi entrada al bufet Gracias No, 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 no Eso será cortesía de la casa, loquillo ¡Ah! 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 ¡Ah!